El ámbito de trabajo consiste en entender las propiedades de materiales desde un punto de vista teórico, caracterizarlos y sobre todo intentar controlar sus propiedades y diseñar nuevas propiedades que sean nuevas desde un punto de vista aplicativo. Todo surgió con el desarrollo de la nanociencia, como nuevos materiales a la hora de abordar propiedades a escala pequeña y cómo esto podría cambiar la implicación del diseño de materiales con estructuras nuevas en lo que es la realidad tecnológica. Dimos cuenta que había muchísimas posibilidades desde el punto de vista teórico a la hora de predecir, caracterizar y luego realizar experimentalmente lo que tú has dicho. A la hora de resolver un problema, muchas veces Ángel te ayuda a buscar la solución más eficiente que probablemente dé el resultado a más corto plazo. Conocer a los investigadores en general es muy bueno para tener, como se dice, un role model, ¿no? Que ves que gente normal y muy buena puede hacer ciencia muy bien y para las personas que son más jóvenes, que están ahora empezando su vida de investigación en la ciencia, da mucha motivación. Y ahora más recientemente, algo que me interesa muchísimo, que es casi todo el grupo con el que estamos trabajando aquí en el Massplan, consiste en el utilizar la luz para encontrar las propiedades materiales y cambiar sus propiedades. Por ejemplo, hacer que un material sea superconductor, que un material sea ferroeléctrico, que un material sea magnético, en condiciones que no son las naturales. Yo creo que la sociedad tiene una percepción de que es bastante abstracto y difícil de seguir. Yo creo que ahí también tenemos un poco de culpa nosotros mismos a la hora de no ser capaces de explicarlo a un nivel que sea entendible. Pero yo creo que lo considera como algo que es necesario a la hora de conseguir un avance y explorar nuevos campos de investigación.